Lleva la atención, ¿no? Esto que mucha gente desconoce. Ahora bien, y le pido al equipo que nos grabe. Creo que lo más grave es que abiertamente, desde esa la campaña de la derecha mexicana, del PRD, para intentar poner a Xochitl Galvez pues un poquitito cerca de Claudia Sheinbaum, en esta intentona que tienen de alguna u otra forma conectar con la gente que no les ha salido, que sigue cayendo, pero precipitadamente Xochitl Galvez. Lo que a lo mejor les pesa más es este tipo de circunstancias. La relación que tienen con Calderón no les ayuda en nada al que siga tuiteando a favor de ellos. La relación que tienen con Genaro García Luna, la relación que tienen con personajes a los que siguen defendiendo como Ernesto Zedillo, y hoy tiene mucha resonancia ahora que esta señora a la que le encanta la payasada, sin entender absolutamente de lo que habla, sin conocer la iniciativa del presidente López Obrador sobre la necesidad de revisar los temas de salarios y de pensiones, miente al decir en una parte de su primer cierre de pre-campaña que el mandatario pretende quedarse con los ahorros y pensiones de los mexicanos. Es que hasta en eso, ¿no? La ría, querido Paco, es de volverse locos, ¿no? Mira, Toño, el problema con Xochitl, digo, entre uno de los problemas que tiene es que es un merolico, repite lo que le dicen, no lo entiende, no se trata del telepronte, sino que no entiende todo lo que representa cuando el presidente López Obrador hace el anuncio de la necesidad o que va a enviar una serie de iniciativas al Congreso de la Unión el próximo 5 de febrero. Xochitl no entiende en qué día lo hace. Lo hace en el marco de la huelga de Río Blanco en Veracruz, de 1907. Todo el simbolismo que tiene, que tiene aquel 7 de enero de 1907, tres años después prácticamente estalla la revolución y finalmente los obreros de la empresa textil de Río Blanco no consiguen lo que quieren, pero es uno de los símbolos de la revolución mexicana y hoy el presidente sabe que no se la van a presentar, no se la van a aprobar, sabe que no tiene mayoría calificada, pero entiende, si hay alguien que entiende la necesidad de mejorar la vida de los trabajadores y que ha demostrado que es bueno para todo el país es López Obrador. Mira, todos, todos los neoliberales, todos, de Miguel de la Madrid para acá, todos congelaron, comprimieron, aplazaron el salario mínimo hasta que llegó López Obrador y que hizo, puso en marcha el mercado interno y la economía funciona y él sabe que a partir de 97 hay una serie de barbaridades con las pensiones de los trabajadores y mira, solo hay que ver las pensiones de los ministros de la Suprema Corte o los ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dan casi la pensión completa. La cuestión es por qué ellos sí y que además no ganan tres pesos como nosotros. Entonces, todo lo que representa, mira, no entiende Xochitl Galvez la necesidad verdaderamente de ajustar el nivel de vida de los trabajadores a través de salarios, a través de pensiones, a través de todo lo que pueda beneficiar al mercado interno de este país. Si hay algo que ha funcionado, es eso. López Obrador entendió que las personas de la tercera edad que ya habían dedicado parte, gran parte de su vida a México necesitaban recibir algo del país porque además se lo dejan al país. Si necesitan algo los jóvenes, se lo da. Así que el país entiende lo que está pasando. ¿Qué va a pasar? Mira, tienen que entender, ella no entiende cómo está lo de las pensiones. No entiende los simbolismos. Yo te decía, se da, el presidente hace el anuncio en el marco, en el marco de lo que representa la huelga de textiles en Río Blanco, Veracruz. Pero además, anuncia, anuncia que va a haber reformas a las pensiones del IMSS, quizá las del Issste. ¿Qué representa eso? Un acto de justicia social. El presidente sabe que no se lo van a aprobar. ¿Pero qué hace? Meter el tema, concientizar a los trabajadores, concientizarnos a nosotros de que necesitamos mejorar la vida de los trabajadores. Y eso no lo entiende. El Xochitl les dijo ayer que es una amenaza para las empresas. ¿Amenaza de qué? Que jubilen bien a un trabajador, que pensionen bien a un empleado. ¿A un empleado? ¿Sí? Que se entienda que si en algún momento tuvimos leyes favorables, fue la ley del 73 del IMSS, luego de abrogada, derogada, y nos imponen una ley del 97. Mira, yo soy, yo solo te los he dicho, yo soy pensionado con la ley del 73, y no es una pensión altísima, tengo una pensión generosa, generosa, porque yo fui de los pocos que proyectó su retiro, tomando en cuenta la forma que escribía, dije, si no, nunca voy a vivir de nada, así que coticé muy bien en el Seguro Social, tuve buenos salarios, y cuando pude me pensioné, no tengo una pensión de 40 mil pesos, no nada por el estilo, pero tengo una pensión generosa, pero la gente de hoy, Toño, no lo puede conseguir, conozco pensiones, incluso en el Seguro Social, en el, en el ISTE, conozco pensiones de 3 mil pesos, Toño, de 6 mil, ¿de qué va a vivir la gente? O de nada, pero, o de nada, sí, o de nada, claro, y la ley del 97, Toño, eso ya es una barbaridad, eso ya es una barbaridad, yo te, hoy conozco gente, gente que va a recibir, que está recibiendo ya su pensión a través de Afore, el día que se le acabe, se va a ver de qué va a vivir, yo tengo garantizado mi pensión, toda la vida, como debían ser las leyes, como debían ser, así que Xochitl no entiende a los trabajadores, no entiende a la clase media, no entiende lo que pasa en este país, no entiende cómo se cotizan, este, no, no entiende nada de eso, pero lo retoma como, como un periquito, como un, como un lorito, no, lo que le dicen los empresarios, en este caso, Claudio X, ¿quién escribió su discurso? No sé, pero tú lo ves cuando dice, eh, que, que el presidente plantea una ley, de, de, una reforma de pensiones, y se quieren robar las pensiones, y yo digo, es un dinero que no se puede tocar, si lo, yo acepto que hay corrupción, ha habido corrupción, sí, pero si se cuidan los dineros, este país, los trabajadores merecen más, Toño, la gente en retiro, la gente que se piensa pensionar, merece mucho más, así que, y si hay un dinero ahí, hoy lo están ganando empresarios, ¿quiénes, quienes manejan las Afores? Si, hay alguien que está ganando, y no son los trabajadores, y están haciendo un gran negocio, con los miles de millones de pesos, que tienen los trabajadores en los Afores, y te digo, yo tengo acá, tengo una vecina, por ejemplo, en mi pueblo, que se acaba de pensionar, recibe cuatro mil quinientos pesos, y hay gente que trabaja después de la ley del noventa y siete, que no se va a poder jubilar, Toño, no se va a poder pensionar, yo hablo, yo te he platicado, yo tengo un hijo de dieciséis años, y le platico, mano, tienes que trabajar un buen, no te vas a poder pensionar nunca en tu vida, así que el presidente entiende, sabe lo que pasa, Toño, sabe que no lo van a aprobar, no lo van a aprobar, pero quiere dejar el tema, quiere meterlo a discusión, entiende que ya no somos el mismo pueblo de dos mil dieciocho, que estamos un poco más politizados, así que el presidente quiere hacer conciencia sobre la necesidad de reformar ciertas leyes, y la del poder judicial, yo te decía hace rato, bueno, ya hemos hablado de la corrupción del poder judicial, que es un santuario de criminales, sí, un santuario para proteger a criminales, no lo digo yo, ahí están los nombramientos de la ministra presidenta que ha hecho, de todo el grupo de Genaro García Luna, mira cómo se va redondeando la información, a propósito de eso, pues todo el grupo de García Luna está protegido, algunos tienen empleo, a otros les dieron amparos, ¿para qué? para sacar la lana de que es producto, producto del pillaje al gobierno del Estado, así que hay que verlos, y hay que ver cómo esos ministros, no se limitaron sus pensiones, pero sí limitaron, sí limitaron, por ejemplo, a través de legisladores del PAN, limitaron el monto que pueden recibir los pensionados de este país, así que hay que verlo, Toño, merecen los pensionados, sí, y el dinero que ganan los pensionados no se va a ningún lado, se va a quedar en este país, y hoy podemos decirlo, después de cinco, poco más de cinco años del gobierno del presidente López Obrador, que en este país el gasto interno es lo que ha consolidado este desarrollo con Andrés Manuel López Obrador, el presidente, por ejemplo, mira, en 2020 hubo una reforma para tratar de elevar gradualmente la tasa de cotización de los empleados, de los trabajadores para su jubilación, si el presidente sabe, entiende lo que está pasando, pero ¿qué hace Sol Chilayet? repetir, mira, yo lo que digo es que Sol Chil penosamente sumó ayer, estaba escuchando su discurso, sumó uno de los 50 mil temas que no sabe, lo sumó para hablar, producto de qué, de su ignorancia, y este es un tema que interesa a todos los trabajadores, Toño, a todos, en este país, trabajes en gobierno, trabajes en la iniciativa privada, a todos debe interesarles, ¿por qué? porque eventualmente van a envejecer, eventualmente nadie los va a contratar, así que van a tener que depender de qué, de sus pensiones, Toño, de sus pensiones, y solo va a caminar este país, si tiene a trabajadores, extrabajadores, o pensionados, bien remunerados, no digo de 50 mil pesos, Toño, pero sí, por ejemplo, hoy tenemos pensiones, me escribía el viernes una señora, y me decía, yo tengo una pensión de 900 pesos, eso es una vergüenza, Toño, no en este país, en cualquiera debía ser una vergüenza, así que, está hablando Sochi, como periquito, está diciendo que es una amenaza a los empresarios, cuando no, ni siquiera nadie, ninguno de nosotros, fuera de dos, tres cosas que dijo el presidente, conoce el contenido de la iniciativa, uno de la reforma judicial, y la otra de la reforma a pensiones y salarios del presidente, y de los salarios, mira, por décadas nos hubieron engañados, que si se aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación, hoy, desde que entró el presidente, se ha aumentado, y que ha pasado, nada, nada, así que lo de las pensiones es lo mismo, Toño, los trabajadores de este país, que dieron su vida a este país, que la dejaron ahí trabajando, porque además no se explotan, esa es la realidad, Toño, merecen estar bien pensionados, Toño. Sí, no, merecemos todos estar bien pensionados, merecemos tener nuestros derechos, y por fin, se menciona por parte de algún líder, de algún presidente, se le van encima la semana pasada, incluso notas de primera plana en Universal, para decir que era una locura, el buscar que se pensione la gente con su salario, que eso no va a estar bien, en lugar de aportar algo propositivo, pues hasta les afecta a ellos como oposición, y querido Paco, pues a mí no me queda más que agradecerte, está muy interesante, este muy interesante análisis que nos haces, planteamientos que a lo mejor no podremos tener, en cualquier otra cadena, en cualquier otro lugar, te pido también por favor, que nos compartas tus redes sociales, para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues yo como siempre, un buen abrazo de inicio de semana, nos vaya bien, nos va a ir bien en la semana, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Toño. Nos vemos mañana, querido Paco, y pues como siempre, ha sido un placer, poder platicar estos dos temas, son tuyos completamente, y que podemos aquí, analizar a profundidad, ahí tiene usted, al queridísimo Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, periodista, escritor, aquí en Sin Censura. y lo que se va a contar con lo que se va auated, y Yo sé, y los 가지 datos, y los temas.